Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Secretos de Belleza. Hoy estoy emocionada de compartir con ustedes una increíble receta de mascarilla facial casera. Les mostraré cómo crear una mascarilla única utilizando ingredientes naturales como arroz, flor de manzanilla, aceite de coco, aceite de almendras y vitamina E. ¿Alguna vez has deseado tener una piel radiante y saludable sin tener que gastar una fortuna en productos comerciales? Pues estás en el lugar correcto. Esta mascarilla facial casera es una alternativa económica y efectiva para cuidar tu piel de manera natural. Te ayudará a eliminar las manchas de la piel con mucha facilidad. En los próximos minutos, te guiaré paso a paso en la preparación de esta mascarilla, compartiendo contigo todos los secretos y beneficios de cada uno de los ingredientes. Descubrirás cómo el arroz, las flor de manzanilla, el aceite de coco, el aceite de almendras y la vitamina E se combinan para brindarle a tu piel una hidratación profunda, calmar la irritación y mejorar su apariencia general. Además, te daré consejos sobre cómo aplicar correctamente la mascarilla y cuánto tiempo dejarla actuar para obtener los mejores resultados. Prepárate para experimentar una sensación de spa en la comodidad de tu hogar. Así que, si estás listo para descubrir el poder de los ingredientes naturales y transformar tu rutina de cuidado de la piel, no te pierdas este emocionante video. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis futuros videos de belleza y bienestar. Comencemos con esta increíble aventura hacia una piel radiante y saludable. Para la preparación, esta mascarilla. Licuarás dos cucharadas de arroz durante tres minutos y luego lo colarás. En un recipiente limpio echarás una taza de agua, pondrás en ella un poco de flor de manzanilla y la dejarás hervir durante tres minutos y luego cuela y solo quédate con el té de manzanilla. Unirás en un recipiente las dos cucharadas de la harina de arroz y el té de manzanilla y lo colocarás en la estufa a llama muy baja y no dejarás de mover, hasta que quede como una pasta y ya la podrás retirar del fuego. Añade a esta pasta una cucharada de aceite de coco y una cucharada de aceite de almendras. Luego agregas la cápsula de vitamina E y mezcla bien hasta que todos los ingredientes queden homogéneos. Para aplicar esta mascarilla. Limpia bien el tu rostro con agua tibia y un limpiador suave para eliminar cualquier impureza. Con los dedos o una brocha, aplica la mascarilla en tu rostro evitando el área de los ojos y los labios. Masajea suavemente la mascarilla en movimientos circulares para esfoliar suavemente la piel. Deja que la mascarilla actúe durante 15 a 20 minutos para permitir que los ingredientes penetren en la piel. Luego, enjuaga con abundante agua y seca suavemente tu rostro con una toalla limpia. Y después aplica tu crema hidratante favorita para sellar la humedad en la piel. Les invito a que prueben esta mascarilla facial casera que combina los beneficios del arroz, las flor de manzanilla, el aceite de coco, el aceite de almendras y la vitamina E para brindarle a tu piel un cuidado excepcional. El arroz y las flor de manzanilla calman la piel, mientras que los aceites de coco y almendras la hidratan profundamente. La vitamina E protege la piel contra los radicales libres y ayuda a mantenerla joven y saludable. Al incorporar esta mascarilla en tu rutina de cuidado de la piel, podrás disfrutar de una piel suave, flexible y radiante. Recuerda aplicarla una o dos veces por semana para obtener mejores resultados. No olvides seguir las instrucciones de preparación y aplicación para aprovechar al máximo los beneficios de esta mascarilla y no olvides guardarla en el refrigerador durante unas tres semanas. Espero que esta información te sea útil y que disfrutes de los resultados de esta mascarilla facial casera. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en hacerla. Hasta la próxima.